Buenas, buenas tardes. Me dirijo a ustedes, a los medios de comunicación y al público en general para decirles que como familia no podemos dar ninguna declaración ahorita por el proceso que está pasando en mi hijo, pero que aquí estamos para apoyarlo, mi hija Zoraida, mi hijo Ali y yo estamos para apoyarlo en todo y por todo. La cosa está en que yo soy diabética, soy hipertensa, estoy operada de derrame cerebral, tengo 61 años y no puedo ir a visitarlo a donde él está, entonces tengo muchas ganas de abrazarlo y de besarlo y de decirle que lo amo con todo mi corazón y que no se olvide nunca de eso. Y realmente él no es un mal niño, es un niño dulce, trabajador, de siempre ha sido muy, pero muy, muy trabajador. Entonces que lo quiero mucho y lo quiero por siempre y que aquí estamos toda su familia apoyándolo con todo y por todo. Ahí está la mamá de Lazar Gómez, de Lazar N. ¿Qué va a decir? O sea, los papás y las mamás, la labor que tienen o que tenemos es intentar formar buenos seres humanos. Entonces le tratas de enseñar los valores a tus hijos, tratas de llévalo al dentista cuando tiene una muela picada, al pediatra cuando es niño, al deporte, al que tome la clase de inglés, le enseñas lo que tú puedes, lo que está a tu alcance. Pero si en el camino la gente se malhace o se malforma o resulta un ratero o un narcotraficante o un golpeador o un violentador de mujeres, no hay nada que hacer. Sí, no. O sea, no hay nada que hacer y a la pobre señora, a la mamá de de Lazar Gómez, le ha de doler como a nadie tener al hijo en la cárcel. Además de que ya había perdido un hijo, ¿no? Que había perdido un hijo hace muchos años y ahora que su otro hijo está enfrentando un proceso tan complicado y tan difícil y que todo hace indicar que que va a pasar bastante tiempo ahí. Imagínate lo que está sufriendo la señora y y lidiando con todas las enfermedades que tristemente tiene debe ser muy complicado y como tú dices, está en la base de la educación. Qué importante es enseñarle a nuestros hijos que hace tanta falta hoy por hoy que es la empatía, Gustavo, ¿no? Ser ser empáticos con los demás, ser respetados por los demás, respetar a la gente, respetar lo que decida la otra gente cómo hacer su vida. De verdad, lo más importante que hace falta, como bien lo dices, amor y empatía hacia los demás, dejar de fregar al prójimo. Tan fácil, ¿no? Vivir tu vida tranquila, sin hacer daño a nadie. Living la vida loca. Exacto, y bueno, la señora pues desafortunadamente sí está atravesando un momento complicado. Obviamente Zoraida, a quien le mandamos un beso, que además es muy querida por nosotros, este, también la debe estar pasando bien complicado, respetable, que la familia no quiera hablar sobre esta situación, porque además, ¿qué dice, Gus? No. Como tú dices, con tu familia. No hay que decir, o sea, no tiene nada que decir la señora, pero con los tuyos, con la razón, sin ella. Exacto, a eso iba. Pero, pues definitivamente este joven, este joven, bueno, este hombre, Eleazar N, no tiene la razón. No. Simple y sencillamente no le asiste la razón. Y fíjate que muchas personas, a mí me lo han dicho, a mí. Señoras, ¿quién sabe qué le habrá hecho esta vieja? Lo que haya sido, lo que haya sido, lo que haya sido, no es justificante para que le peguen. Claro, y hablando de empatía y de respeto, ¿no? El leer comentarios que dicen, es que es una, este chavo es una rivista que se quiere aprovechar, una extranjera que viene a nuestro país a buscar nada más marido. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Hubo violencia, hubo agresión, y eso es lo que Eleazar tiene que pagar, si es culpable, ¿verdad? O sea, todo hace indicar, no somos jueces, no somos abogados, no somos peritos, no somos nada de eso. Pero todo lo que hemos visto, las pruebas, las notas, las imágenes. Ni ministerios públicos tampoco. Bueno, todo hace indicar, pues que sí tiene una responsabilidad que va a tener que pagar y asumir, hasta lo que hemos visto ahorita. Totalmente, totalmente, y este, y por supuesto que tendremos todas las partes, porque todo el conjunto de pruebas, las a favor, las en contra, nos da una visión mucho más amplia a nosotros como auditorio, como público, para saber la verdad. No puede tomarse nada más sesgada la información, no nada más de un lado. Claro. Tiene que tomar el 360 grados, y usted a través de este programa de Gustavo Adolfo Infante en vivo, lo va a tener, se lo prometemos. No puede tomarse nada más.